...pandemia, aquí le pusimos su sala tocada para que no salgan de su casa y desde su cantón, celular, de su carro, pues nos vean y llegue la música a sus hogares, ¿va? Sí es. Ahora, pues, estos son los llamadores de Cartagena y nos aventamos esta cumbia que nos dice, más o menos, al estilo sabroso 100% nacional. Mira nada más qué bonito tema. ¡Echale! ¡Echale un poco! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Esto es el clásico! ¡Sí! ¡Llamadores de Cartagena! ¡Eso! ¡Clásico! Oye, mío, los llamadores de Cartagena con el Simónel presenta... ¡Míralo! ¡Vamos a bailar, digo! ¡Es acordeón dedicado para el amigo Zoe! ¡Esto es un clásico! ¡Talcimochino! ¡Toma la mano, presidente! ¡Ándale! ¡Chula! ¡Estos son los creadores de esa cumbia! ¡El Puerto Pai! ¡Mi compadre! ¡Es de Tláhuac! ¡Y Zapalapa! ¡Los llamadores! ¡Más de aquí, por favor! ¡Venga! ¡Echale! ¡Ese aprendió a bailar cuando estaba jugando! ¡A mi canal, el Totoy! ¡Allón, Aguas River! ¡Eh! ¡Ese es que se para Juan Javier Castro! ¡Venga la corión para el Anciso Chaparro! ¡Oye, cómo dicen! ¡Eso! Él es Uriel Está más flaquito pero sigue bailando igual Áchale Uriel Chicos conga Oye que sabor Sabroso Ya llega mi canal El Campitos y El Campo Con los guacales El escobre de San Juanico, DJ Mayip Ya llegó Adolfo Para Gaby de Tulpetlac Todos los borros locos De Nicolás de los Rochos ¡Atenez! Y esta mi interés de Ciudad de San Francisco Esta canción para mis niñas Salga y Irán, simbolera de corazón Para la banda de sonido el pequeño Para Gaby de Tulpetlac Con Sanzel Jones de Cuernavaca Ayer nos damos el 15 de Cuernavaca Allá para el Diego El Diego de la Paz de Inlet Para el Mola Y Laldito Los Crazy Dish Ya que se sigue rápido Miren Chale Pau Chicos conga Esta noche es dedicado para Eduardo El Cibonano Laldito El Cibonano José Miguel Rodríguez Toma la gente de Jecolombia La banda del Marinalco Para todos los solideros Que hoy con Sibonet presenta ¡Edward! ¡Ahí! ¡Qué bonita cumbia! ¡Saboroso, eh! ¡Edward! Para Gabriel Palafox El representante de los grupos musicales Es un padre presenta Caminar la cabeza Quedan los invitados El cariñoso Invitados para entendernos a todos Por favor ¡Atiéndanos bien! ¡Damil y Lich y Gozonga! ¡Y Zapalapa! ¡Atengan bien! ¡Alla para el vinil ya salga! ¡Ginace intensivo! ¡Para José! ¡Amigo Domínguez! ¡Ajá! ¡Atengan bien! ¡Oye! ¡Ya están trabajando! ¡Chino y Zapo para Jimena Castillo! ¡Llegó Gabriel de los Lentes! ¡Wow! ¡Esta noche para mi carnalito el Jimmy! ¡Allá en Whisky Lucan con la cumbia cuando vuelvas! ¡Saludos para Miridiana Seme Mayín! ¡Para el Simochino y su esposa! ¡Para Sandra Ávila! ¡Para Francisco Campo! ¡Para José Miguel Madrigal! ¡Para Daniel! ¡Toma la mano del diablo de Ciudad Reza! ¡Yvela Castillo! ¡Chucky Mitch! ¡Y hijo Jordi! ¡Venga la corrión! ¡Venga la corrión! ¡Sirena Vinte desde Ciudad Reza! ¡México! ¡Ya está grabando! ¡Packy Shula! ¡Shula Spaki! ¡Hallá van a mi compadre Ricardo Escorpión! ¡Hoy los llamadores de Cartagena con Simonei! ¡Sensación Barranco! ¡Hedido de la calle! ¡Que en laondern Día! ¡Y de la calle! ¡Hoy los llamadores de Cartagena! ¡Hoy los llamadores de featured! ¡Hoy los llamadores de Cartagena! De los chicos coca también, saludos. Esa noche en Maracampo es el campito seguido, es un mañin beso. Para bebedores, a los demás, Tanki Mix, hay no más. Llamadores de Cartagena, Ricardo Solvedo, saludos. Tanki Mix, para José Miguel. ¡Eh! ¡Pam! ¡Eso! ¡Qué bonita música de los llamadores de Cartagena! Ahora la nueva generación, ahorita vamos a volver a platicar con ellos. También vamos a ver una entrevista, que por cierto ahí está, por acá presente. El Club Fuerza G, Tanki Mix, saludos para los Silvio Castrosos de la 57. Para Clemente, un saludo para la banda de sus organizaciones, Vázquez. Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa. Sonideros.net